Bueno, doctor, y ahora vamos a ingresar en algunas cuestiones en las que culturalmente hay algunas posturas y académicamente puede haber otras. Entonces, desde el punto de vista académico, interesa su opinión. Hay una cuestión que está muy difundida en las redes, sobre todo con respecto a humanizar el parto. Sí, en realidad la expresión humanizar el parto siempre es humano porque nosotros tratamos con seres humanos. Lo que se trata de expresar con esta expresión, permítame repetir la palabra, de parto humanizado es el hecho de cambiar algunos hábitos porque en realidad en la época de las cavernas y mucho después la mujer tenía chico en su casa, pero también es cierto que muchos de esos chicos se morían y muchas de esas mujeres se morían. Yo conozco muchos ejemplos de que se murió en el parto o se le murió en el parto. Y como dijimos al principio, es inaceptable que una mujer se muera por culpa del embarazo o parto pulperio ahora con los conocimientos que tenemos y con los recursos que tenemos. En realidad, esta idea del parto humanizado hace de que el parto vuelva a ser una situación no médica, sino de familia, una cuestión humana de reproducción que, como yo dije al principio, siempre es una terminación, siempre, casi siempre es una terminación feliz con el nacimiento de un niño sano, vital y que va a aumentar el número de la sociedad. La tendencia de la humanización del parto es para que el marido participe fuertemente en esto. Para eso, ahora se cuenta con cursos de preparación durante el embarazo. Cuando la mujer está cursando el embarazo, se le incita a que vaya a los cursos de preparación para el parto, se lo invita el marido. El marido sabe qué pasa, porque no todos los varones, sobre todo si no somos médicos, tenemos idea de por dónde sale, cómo sale y qué es lo que sale. Entonces, pensemos que para un ingeniero, para un arquitecto o para un empleado de cualquier tipo, ver que sale líquido por debajo de la entrepierna de la mujer, ver que sale sangre en cantidad importante, bueno, son cosas que por ahí no las entienden si uno no se las explica bien y los prepara de una manera adecuada. Aparte, también es importante que el marido participe, porque de esa manera se va a dar cuenta por qué madre hay una sola. Realmente, yo creo que solamente la mujer es capaz de entregar tanto para que la sociedad siga existiendo. Pero bueno, de todas maneras, el parto humanizado siempre está regido y manejado por lo que opine el médico tratante en ese momento. La ley de parto humanizado, que tiene 10 ítems a respetar por el médico, lo recalca siempre, desde el comienzo hasta el final. El que controla la situación es el médico y el que decide es el médico, porque a veces pasa de que en nuestro hospital, por ejemplo, caen, como nuestro hospital atiende sobre todo chicas universitarias, por ahí caen con que este es mi plan de parto. Y lo traen escrito con cosas que por ahí son coherentes y por ahí cosas que no son coherentes. Y ponen en riesgo inútilmente la vida del niño y la vida de la madre y el estrés que pasa el médico como consecuencia de eso, que también hay que tenerlo en cuenta. Doctor, con respecto a la posición de parir, que hoy está por ahí muy en tela de juicio, la posición habitual en la camilla ginecológica, ¿cuál es su opinión respecto de eso? Lo ideal es que la mujer esté semisentada o sentada. Para eso las camillas actuales se manejan de tal manera que la mujer esté mucho más cómoda para pujar que para poder terminar en sentido de la gravedad. Exactamente. Sí, sí, sí. Los indios o nuestros antepasados o los prehistorias, las mujeres tenían los chicos en cuclillas, casi en cuclillas, y era más fácil. Doctor Luchini, y respecto de esto que también está bastante difundido, o por lo menos está en el debate, el parto domiciliario, a mí me provoca cierto estrés pensar. Sí, en realidad no hay justificativo para tener el niño en domicilio, porque se corre mucho riesgo inútilmente. Esto del parto en domicilio se comenzó o recomenzó a utilizarse en los países como Holanda o como Escandinavia, donde había lugares inaccesibles. Pero claro, en la puerta de ese domicilio hay una ambulancia en la cual se puede hacer una cesárea, se puede hacer la animación del niño, que nosotros acá no contamos con eso. Entonces, nosotros tenemos acá en nuestro país ejemplos de dos o tres artistas o conocidas en la televisión, de que intentaron tener al niño en la casa y se le murieron, perdieron a ese hijo, por ese capricho, si ustedes me permiten la expresión, de tenerlo en el domicilio. Yo siempre a los alumnos les planteo esto, ¿dónde vas a tener el niño en tu casa? ¿En la mesa, donde se come después? ¿En tu cama, donde después vas a compartir el lecho ese con tu esposo? La otra cosa que ustedes cuando cursen parto y vean cómo es un parto, ¿quién limpia después lo que queda después del parto? La materia fecal, el líquido amniótico, la orina y la placenta y todo eso. Si la mujer acaba de tener el chico, el marido que no es médico y no tiene conocimiento. No me parece a mí que sea gran ventaja o que aporte ventaja el hecho de tener al niño en domicilio. En este momento, las salas de parto en todas las clínicas y en todos los hospitales están humanizadas o están transformadas casi en una habitación común. Ya no es más la sala de cirugía tan fría que se usaba en la antigüedad o que se usaba anteriormente. Hay música. Hay música, la luz está intermedia, se permite que el marido participe. Cuando llega el momento del parto, esa misma cama donde está acostada la mujer se transforma en una camilla de parto, se abre el placar que parecía un armario común y ahí está todo lo que necesitan. Y si no, a dos pasos está la hemoterapia, está la anestesista, está la cirugía y está todo lo que hace falta para evitar complicaciones severas para el chico y para la madre. Córdoba tiene una situación que me parece que es bastante especial y en algunos aspectos preocupante porque hay ciudades periféricas de la capital donde hay algunas comunidades en donde llegan al parto domiciliario y con una persona que las asiste que a lo mejor tiene el mismo rol de lo que sería antes la comadrona que ni siquiera es una obstetra ni un médico. Tal cual, son las conocidas doublas que aparecieron ahora o reaparecieron ahora que en realidad son acompañantes. Ellas hacen en realidad el papel que tendría que hacer el esposo o la madre de la paciente acompañándola durante el trabajo de parto y en el nacimiento y todo eso. Nosotros en nuestro hospital, por lo menos una vez por semana, tenemos una complicación de mujeres que han pasado 12, 18 o 24 horas en trabajo de parto y como no se hace, la llevan al hospital. A veces con sufrimientos fetales importantísimos y muchas veces con el niño muerto, que es lo peor. Esa doula o esa acompañante la deja en la puerta del hospital y desaparece. Y el médico tiene que hacerse cargo de esa situación tan desagradable que es atender el parto de un mortinato o solucionar el problema. A mí me parece que es una situación que se debiera debatir un poco más o se debiera informar de una manera que saludablemente llegara a la gente porque se va transformando como en secretos a voces. Este tema de las grietas hace que por la grieta debiera llegar la luz, pero no llega porque la gente no habla con el que piensa distinto. Entonces, muchas de estas situaciones no llegan a tenerse en cuenta de la manera en que se debe de tener. Más o menos parecido a lo que ocurre con las famosas campañas antivacunas donde los journals tienen que salir a convencer personas de algo que es una obviedad. Bueno, nosotros hace poco en televisión salió un médico, un pediatra conocido en todo el país diciendo que estaba en desacuerdo con las vacunas y eso fue un daño tremendo que le hacen a la gente por un fanatismo que no tiene fundamentos científicos. Bueno, doctor Luchini, ha sido una disertación excelente, muy amena, con conceptos muy claros, basados en una gran experiencia. Queremos agradecer especialmente y invitarlo nuevamente en algunas otras oportunidades a que nos acepte una visita para algún otro tema. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.